Música Bienvenidos al Festival Internacional de Cine de Maipú Durante estos 7 días estaremos disfrutando de una selección de excelentes películas de corto y largo metraje Esta edición del festival se realiza gracias al municipio de Maipú A través de la Secretaría de Cultura del municipio de Maipú El apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales Del Cluster Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires Las empresas Conjuro Cine, Ciclo Independiente, Amuyen, Sewati Audiovisual, Casa 3 Comunicación Audiovisual Inmersive Films, RMA, Virtual World y Los Maipuenses Por último agradecemos a todos los miembros del jurado por su tiempo y dedicación Y vamos ahora a escuchar entonces la palabra del señor Intendente del Municipio de Maipú Licenciado Matías Rapalini Bueno, buenas tardes a todos Como siempre cuento un poco la historia de cómo se van haciendo los distintos proyectos Que me van acercando a mi gabinete Como todos saben, a fin del año pasado tuvimos el evento de cine Y bueno, por una decisión del equipo que estaba organizando cortos Maipú Decidieron no hacerlo más por una cuestión presupuestaria Y bueno, ahí fue Marina que salió a la búsqueda de a ver quién lo podía organizar Y bueno, muchas charlas con Marina en mi gabinete, bueno en mi oficina Y ahí también con Ángel, que era Ángel Solamente levanta las cejas Ángel, como diciendo ¿No es así Ángel? Así que bueno, porque Marina vuela y eso es importante, porque sueña Y armar un festival nuevo para todos los maipuenses no era fácil Y bueno, volaba y volaba y Ángel levantaba las cejas como diciendo Bueno, por suerte todos nos subimos al sueño de Marina Y ella consiguió a todo este equipo que realmente felicitar realmente por todo el trabajo que vienen haciendo Solamente nos han mostrado lo que es la primera etapa Y bueno, vamos a trabajar todos juntos para que este fin de semana sea el nuevo festival de Maipú Para todos los maipuenses y obviamente de acá hacia todo el mundo Agradecer a todos, en especial a Marina, a Ángel, a todo Cultura Porque realmente también no podemos dejar afuera a todos los chicos de Cultura A toda la gente que vamos a estar también trayendo este fin de semana A Alejandro y a toda la gente de Transporte Que realmente hacen todo el esfuerzo para que esté toda la gente acá Y bueno, decirles que estoy muy feliz Que vamos a disfrutar entre todos este gran festival de cine de Maipú Y bueno, también quiero agradecer a todo mi gabinete Porque realmente conseguir los recursos y hacer todo realmente para que Marina No nos pelee tanto, como decimos a veces y nos pida tanto Decirles que estoy muy feliz Y agradecer a Aldana Que también sé que va a ser jurado de acá Bueno, de los cortos maipuenses Así que, y algo muy importante que seguramente lo van a recalcar La cantidad de cortos maipuenses y también de las escuelas Que eso es muy importante, ¿no? El poder que todos los niños puedan de alguna manera presentar un corto Son 11, ¿no? Los cortos, 12 cortos Sé que hay varios de Santo Domingo Que acá está su directora Y de los distintos establecimientos de Maipú Y realmente eso me pone muy contento Porque quiere decir que estamos incluyendo a aquellos que tienen un sueño Y ese sueño hoy va a estar pasado en esta pantalla tan grande Donde, bueno, es un sueño también de esos niños Que algún día seguramente alguno va a ser un gran director de cine o de cortos Así que, bueno, decirles que a disfrutar estos 5 días que faltan Vamos a estar todos acá Obviamente con toda la expectativa de los cortos maipuenses Como siempre sucede Porque, bueno, son los nuestros Y es por lo que venimos todos los días a ver qué es lo que nos van a mostrar de diferente De allá, muchas gracias Gracias a todos por estar acá Y, bueno, a seguir trabajando para que el Festival de Cine de Maipú Siga creciendo, que es lo que todos nos merecemos Gracias a todos Vamos a invitar a la Secretaria de Escritura Entonces, también en Educación y Turismo La licenciada Marina Gómez Para que dé la bienvenida Bueno, tengo un intendente que habla más que yo, me parece Así que me dejó sin palabra Bueno, agradecida, realmente Hoy me siento de fiesta Nos sentimos muchos de los que nos gusta el cine de fiesta Porque hemos logrado garantizar una pantalla Para el cine maipuense Una pantalla en la cual las producciones locales tienen su lugar Los maipuenses pueden seguir creando Pueden seguir haciendo cine Y, fundamentalmente, la instancia educativa que se ha puesto en el Festival de Cine Esto que decía Matías Se comenzó con talleres a principio de año, en el mes de abril Con talleres en las escuelas rurales Con talleres en las escuelas urbanas Y realmente agradecida de la recepción de los directivos De los docentes Tengo ahí talleristas sentados Que realmente han tenido una experiencia Vienen y me lo dicen maravillosa Porque a veces hay que trabajar con grupos de 30 chicos O más Ha habido grupos más grandes ¿Cuántos, Carolina? 40 42 chicos Entonces hay que crear la historia Recrearla Armar Todo lo que significa hacer cine Y esto creo que es la construcción que tenemos que tener presente A lo que estamos apuntando desde la estructura de la Secretaría de Cultura Es decir, garantizar Estos son espacios Como siempre lo digo y no voy a alcanzar a decirlo Son espacios de la ciudadanía De los maipuenses Y son los maipuenses Que se tienen que apropiar de estos espacios Es decir, uno administra, sueña Como dice Matías Una vez me baja del sueño Pero bueno, hay que seguir soñando Hay que seguir creando Hay muchas cosas que en Maipu se han realizado gracias a soñar Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo Y la pantalla habla También podemos hablar a través de la pantalla Comunicar lo que nosotros queremos decir O lo que nos molesta Y acá está todo Todo el cine Todo lo que los maipuenses nos quieren decir Algo fundamental Cuando me encontraba en este camino De iniciar un nuevo festival de cine Para no perder este espacio El camino me destinó a una persona hermosa Quiero agradecer acá a Michelle Que armó un equipo fantástico Con el cual venimos trabajando Desde el mes de junio Hemos trabajado mucho Porque había que armar todo No teníamos plataforma No teníamos nada más Es decir, Maipu Financió durante ese año un festival Que no le quedó nada Quedó solamente la historia De que sí, hacemos cine Y esto es lo que hay que seguir sosteniendo Creo que es lo más rico que tenemos Que seguimos haciendo cine Y ahí nos paramos En seguir haciendo cine Y bueno, se trabajó mucho y se logró Hoy estamos con el Figma Y con este festival Que tiene ejes diferentes Ejes que trabajan La inclusión La interculturalidad Queremos que sea una ventana al mundo Hoy tuvimos experiencias muy lindas Con la escuela Por ahí, no sé si se repite Con la escuela 501 Con el CFI Con todas las escuelas primarias Trabajando cortos Que hablan de valores Cortos que hablan de De cómo piensan en otra parte del mundo Y que bueno, es lo mismo que pasa acá Entonces, poder hablar con nuestros chicos Poder hablar con nuestra gente Que estos espacios sirvan Para comunicarnos Y encontrarnos Realmente es para celebrar Así que, celebremos el cine Celebremos toda esta gente linda Que ha hecho 13 cortos De producción independiente Más 9 cortos De producción escolar Así que, gracias a todos Por el apoyo Durante estos tres primeros días del festival Recibimos a las escuelas de Maipú y las Armas Y además del centro de día Y el centro educativo Que estuvieron asistiendo A la muestra de cine para niños Integrada por títulos de Argentina Japón, Serbia Brasil, Puerto Rico Argentina y España Y todas películas relacionadas Con la interculturalidad La inclusión y la diversidad Y además estuvimos disfrutando De una selección de cortometrajes Realizados por las escuelas De Mar Chiquita y Ayacucho Estos últimos en el marco del intercambio Con el Festival Nacional de Cine Rural A partir de mañana Podremos palpitar Las competencias internacionales Tanto de largos como de cortometrajes Con películas de Brasil, Inglaterra Francia, Argentina India, España, Irán y Vietnam Y el fin de semana Se podrá disfrutar de las estrellas Del festival La competencia de cortometrajes Maipuenses Y la sección Las Escuelas Hacemos Cine Donde los alumnos de Maipú Santo Domingo y Las Armas Escribieron sus propios guiones Y los actuaron Poniendo en práctica El lenguaje audiovisual Como herramienta comunicacional Para ponerles imagen y sonido A sus intereses Preocupaciones Sueños E ideales También tendremos actividades especiales Completamente libres y gratuitas Donde todos están invitados a participar Seminario de actuación Con Claudio Santorelli Taller de operador de cámara Para cine Con pruebas en vivo Con redes Carlet Taller de cine inmersivo Y las presentaciones de Cinear La plataforma de cine del INCA Charla con representantes De clúster audiovisuales Presentando herramientas Para desarrollar diseños De producción independientes Autogestivos Cooperativos Y comunitarios Mañana jueves Presentamos Banda de sonido original Maipú En el bar Atlético A partir de las 20 horas Con música en vivo A cargo de Lua Fem La Gica Rock Y Express Para ninguna de estas actividades Es necesario Tener ningún conocimiento previo A partir de mañana Y hasta el domingo inclusive También se podrá acceder A la sala de cine inmersivo BR Que estará ubicada En la Plaza San Martín Con siete puestos De realidad virtual Donde de 15 a 20 horas Podrán ver una selección De cortometrajes De ficción inmersivos A continuación Veremos la película De apertura Golondrinas Historia de una zamba El director Ezequiel Sanz Golondrinas Es una película independiente Realizada dentro del programa Talento Integrado Desarrollado E impulsado Por el clúster audiovisual De la provincia De Buenos Aires Cuando termina la película Tendremos una sesión De preguntas Y respuestas Con el director Y lo invitamos entonces A Ezequiel ¿Sí? Le damos la bienvenida Hola, sí Tengan todos ustedes Muy buenas noches Primero quería agradecer Por 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 Eligir esta película Para que acompañe La apertura De este festival La verdad que es una película Que costó muchísimo hacerla Si bien se hizo En pocos días Yo venía realizando Hasta este punto Películas con una Pequeña camarita Y venía de festival En festival Y este es un salto Grande que hago Porque Si bien Tuvo la colaboración Del clúster audiovisual De la provincia De Buenos Aires Y de Dos productoras Independientes Fue un trabajo Que se hizo En el interior Con la gente Del pueblo Y También Los actores Digamos Yo trabajo mucho Con gente Que no son actores Y con actores De hecho Soy el director Ionista En general Es el que escribe La historia Siempre me anticipo Escribir la historia Para que En ese marco De ficción Participen gente Desde su espontaneidad Y desde su Frescura Se intenta Rescatar Por ahí Un poco Estas cosas Y También es A veces Uno juega Diciendo Para que hace cine Por que hace cine Por que vale la pena Que este tipo Ay Le pedí a esto Por que este tipo De películas Existan No sirvo Para hablar Me cuesta muchísimo Si bien estoy hablando Pero El porqué De tantas cosas Pero bueno Creo que Este tipo De películas Nos dan Una identidad Que Permita Que no nos olvidemos De donde venimos Un poco Quienes somos Y Rescatar un poco Algunos valores Paisanos Por decirlo de alguna manera Y que mejor Que un festival internacional En el interior De la provincia Es hermosísimo Y Toda la La visualización Que puedan tener Este tipo de películas Como todas las Películas Hermosísimas Que se hacen Independientemente Está buenísimo Fue la Primera De tres A esta le siguieron Dos más Yo le llamo Western Rurales Porque Tomo cosas Del western Pero Lo que sale Lo que sale Hacia adelante En el trabajo Tiene que ver También con Con lo autóctono Nuestro Nada más Gracias Gracias Yo quiero Estar Muy Que Lo que sale